apurado. Es la pregunta que le quiero trasladar a Hernán Lecher, mágister en Economía Política y director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, por el cual nos enteramos ayer, porque primero nos llegó el informe de ellos, justamente. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, ¿por qué están tan apurados, sabés? No, la verdad que el gobierno no solo no lo aclaró, sino que, como suele hacer cuando alguna cosa la quieren hacer a escondidas, la meten, digamos, en un paquete de cosas para tratar de que la gente no la encuentre, lo cual es particularmente llamativo. Lo digo porque ayer a la mañana, cuando vimos el boletín oficial, esta norma está incluida en un decreto, en un DNU, vinculado al FGS, al Fondo de Garantía y Sustentabilidad. O sea, no tiene nada que ver ni nada que hacer ahí. Un minuto, pará, un minuto. Por eso es que nos enteramos a dos de la tarde. Porque, a ver, yo te puedo asegurar que me sentí como periodista tan mal de dos menos cuarto darme cuenta que me habían metido un decreto, un DNU tan importante a primera hora de la mañana y que yo estaba durmiendo en los laureles, que ahora me tranquilizás, por lo menos en mi ego. Sí, efectivamente, y lo hicieron deliberadamente colocándolo allí. Yo no sé si pensaban realmente que nadie se iba a dar cuenta, pero efectivamente lo pusieron en un articulado que no tenía nada que hacer. Nosotros tenemos un compañero que se llama Germán Muñoz que es muy psicópata y se levanta y lee el boletín oficial, se da esos lujos. Entonces, muy tempranito empezamos a discutir si efectivamente eso tenía o no la explicación que efectivamente tiene. Termina teniendo. Habilita al Ejecutivo a renegociar como se le dé la gana, no solo incumpliendo el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que es este que establece que tenés que mejorar dos de tres condiciones. ¿Qué significa esto? Que tenés que mejorar monto, tasa o plazo, y además también sin pasar por el Congreso. Que es lo que la famosa ley que se votó en su momento cuando se renegoció el acuerdo con el fondo, ¿no? O sea, previamente a eso, lo que había pedido Guzmán, me parece que había pedido que fuera el Congreso el que a partir de este momento garantizara o digamos como para buscar consenso político a la hora de que cualquier otro gobierno pidiera préstamos. Sí, hay amplios consensos de que efectivamente las decisiones sobre deuda las toma el Congreso, respaldadas en esto que vos mencionabas, pero además... O las respaldas, perdón. A ver, yo lo que diría es que el espíritu de eso básicamente tiene que ver con, más que que las toma el Congreso, que tiene que haber un consenso político para algo que trasciende tanto un gobierno como puede ser la toma de una deuda o la renegociación de una deuda. Sí, claro, expresado en un acuerdo en principio en las fuerzas políticas del Congreso, efectivamente es así porque por el historial que tiene nuestro país respecto de la deuda y porque además es inevitable, es inevitable linkear esto que han hecho con el megacanje en la Argentina, porque en definitiva cuál es la cuestión, que yo, la Argentina tiene vencimientos ahora en enero de bonares y globales, esto le permite en principio renegociar los bonares que son los bonos en dólares, pero con ley nacional. Bueno, lo tienen que renegociar, porque el gobierno se la pasa diciendo tengo los dólares, tengo los dólares, miren, acá los tengo, no sé qué, todo el mundo dice no sé si los tiene. Entonces, en ese contexto que todos sabemos aparece esta norma, que qué les permite. Les permite hacer un canje, es decir, reemplazar, no compulsivamente, sino que acepte, claro, que acepte el otro, exactamente. Ahora, perdóname, si ellos tienen vencimientos, por ejemplo, en enero, y al tipo que tiene un bono que vence en enero, vos querés que ese tipo no te lo cobre en enero, vos le tenés que mejorar 10.000 veces las condiciones. Exactamente. Entonces, en un volumen de vencimiento más significativo que el que tenemos en enero. Pero es lo mismo, yo te voy a ofrecer una tasa de interés muy alta para que vos agarres eso, porque de hecho en el mercado va a valer mal, lo agarras, lo vendés en el mercado secundario y se acabó. Ahora la deuda le queda a la argentina. Este es el contexto, y el único requisito es que se lo tomen a valor de mercado. Pero para hacer eso, vos tenés que hacerlo con la anuencia del Congreso hasta ahora. Hasta ahora lo tenías que hacer, con la anuencia del Congreso o dentro del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera que decía, bueno, tenés que mejorar 2 de 3 para no perjudicar al pueblo argentino. Ahora, dentro de... Está bien, pero te hago una pregunta que es la siguiente, que es más importante que todo esto. Dentro de las prerrogativas que le dio, que sí le votó el Congreso a mi ley y de esos poderes especiales, ¿estaba la de, por ejemplo, hacer este DNU? No, de hecho no. Estaba en la ley bases original y después la sacaron. ¿Y sabes por qué la sacaron? Obviamente, Unión por la Patria estaba en contra, pero los que también estaban en contra eran los radicales. Claro. Hay un tuit de Cacace, se llama creo que... Sí. ...puntado, ahora está en el blog, que no me acuerdo qué cargo. Secretario parlamentario. Secretario parlamentario que tuiteó, creo que ayer a la tarde, al respecto, diciendo esto era lo que no había que hacer porque él estuvo en reuniones con el gobierno, con Quirno y demás, con la gente del Ministerio de Economía, y le dijeron, no estamos de acuerdo con esto. Por eso lo sacaron de la ley base. Perfecto, pero ahora lo volvieron a poner en el presupuesto. Pará. Pero pará, hay una cosa importante ahí. Puedes decir, ¿por qué en el presupuesto y la ponen acá también? Bueno, esta norma, la del decreto, modifica un decreto anterior que era de Guzmán, pero que solo se limitaba a pesos. Esto es muy importante porque con la brecha que hay en la Argentina, esa cláusula básicamente no servía, no se podía usar. Pero cuando se extrapola dólares, el escenario cambia, que es lo que pasó ayer, para los que son de ley local, para los que son de ley extranjera, como los globales, necesitan esa cláusula en el presupuesto. Totalmente. Ahora, pará un minutito que te diga otra cosa. La otra cosa que me llama la atención es, o la necesitan urgente, por eso la metieron en este DNU, o ya descartan que el Congreso no les va a votar el presupuesto, que en realidad para mí es lo que pretenden, que el Congreso los deje librados y no les vote el presupuesto. Y te agrego una tercera, me parece que es más la segunda, y hay una tercera, no tienen los dólares. No, eso desde ya. Bueno, por eso, perdóname, yo creo que cuánto de todo esto, o para vos, digamos, ayer, más allá de que tocó la campanita, ¿por qué crees que ha bajado ayer mismo las empresas argentinas, la cotización, digamos, en bolsa de las empresas argentinas? Esto está muy relacionado con el hecho de que olfatearon las declaraciones de mi ley afuera, para mí, que del CEPO no se sale. Sí, ya lo había dicho para ser preciso mi ley, pero sí, probablemente eso, probablemente esta norma no haya sido neutral en ese efecto, aunque, digamos, son cosas distintas, ¿no?, el valor de las acciones, en todo caso, con respecto a los bonos, pero, digamos, si vos olfateás que no tienen los dólares, probablemente tengas una mirada respecto de que el devenir económico no sea tan positivo, así que es probable que haya tenido efectos negativos sobre la evolución de esas acciones. Hernán, muchísimas, muchísimas gracias.